Hola, buenas Voy a enseñar un poco de salsichón casero Son 2,4 kg de carne magra 2,4 kg de carne magra y 600 de panceta y papada O sea que son unos 200 gramos por kilo de papada Si no, saldría muy seco, ¿eh? Bueno, lo haré con estos productos Son unos conservadores de la marca Zeila que son conservantes para que el chorizo se cure en condiciones y evitar algún problema Posibles problemas Bueno Lo pesaré, que son 33 gramos por kilo Como hay 3 kilos, 99 gramos Me he pasado un poquito Y en todo Como veis ya lleva pimienta Lleva de todo Huele bien a pimienta Lleva pimienta y lleva de todo Vale, ya tengo los 100 gramos Son 99 gramos Bueno, además con la 1 no pasa nada Esto ya para adentro 33 gramos por kilo Ahora le voy a echar un vasito de agua El agua es para que ligue bien la masa Porque la amasaré con unos guantes a mano Un vasito de vino Un vasito de vino Si falta Si veo la masa seca Le echaría agua, ¿eh? Vino no Vino ya no le echo más Y aquí tengo la pimienta Tiene pimienta Pero yo le echaré unos 4 gramos enteros ¿Veis? Unos poquitos Puñaditos ¿Veis? Puñaditos ya está Y ahora Amasar El conservante este Ya tiene sal y todo, ¿eh? No hay que echarle nada más Ahora solamente amasar Pongo unos guantecitos Esto lo mejor que hay es amasarlo con la mano Para que le entre bien raro El preparado Y para que ligue todo bien El vino La pimienta Que le he echado Solamente le he añadido pimienta y vino, ¿eh? Y una poquita de agua Bueno, pues me tiraré unos 5 minutos aproximadamente Unos 5 minutos aproximadamente Moviendo esto Bueno Es importante moverlo bien, ¿eh? Y ahora aquí Le pongo un poco de plástico film Y le pongo otro poco Que de contacto con la carne, ¿eh? Bueno, esto ya Se puede dejar Un par de días Pero yo lo dejaré solo un día, ¿eh? Pero hasta dos días se puede dejar Que repuese en la nevera Y de aquí a dos días A embutir directamente Y aquí tengo el mazo de tripitas Le doy la vuelta Le doy la vuelta Cojo así Y al revés Le dejo que hay agua Y el mismo agua La misma agua Me hace de peso para abajo Esto entre dos se hace mejor, ¿eh? ¿Veis? Ya está la vuelta Ya está la vuelta Entre dos se hace esto mejor Pero bueno Hoy estoy ahí solo Y si os costase darle la vuelta Medir lo que es un chorizo Más o menos Esto es un chorizo, ¿no? Más o menos Cortáis Porque contra más pequeña es Menos cuesta darle la vuelta Aquí abro un poco Y giro Y aquí tiene que llegar el agua Aquí dentro Tiene que llegar el agua ¿Veis? Si hubiesen dado Y uno me levanta esto Me levanta esta tela Ya iría muy bien Pero como estoy solo Siempre Hay que trabajar Le doy la vuelta Vuelta dada Contra más pequeña Mejor se da la vuelta, ¿eh? Pero la vuelta hay que dársela Es conveniente Porque si no Por dentro le queda todo Lo que no Bueno, ahora le he hecho Ya le he dado la vuelta Le he hecho una poquita de agua Y un chorro de vinagre Ya está Y de aquí un par de horas Empieza a embutir Bueno Bueno Bueno, me he vestido Algunos salchones He puesto aquí la tripita Ya he amarrado la cuerda Porque lo quiero hacer En forma de herradura Ni en forma de vela Ni en porciones Ni en forma de herradura Es como más me gusta Bueno Le vamos dando poco a poco Subiré un vídeo de chorizo Y otro de salsichón Porque si lo pongo todo en el mismo vídeo Duraría el vídeo media hora Y no es plan Ya he hecho el chorizo Por eso Ahora estoy haciendo el salsichón Y nada Poquito a poco No muy grande Lo haré en forma de herradura Pero no muy grande Así cuando comience uno Siempre tienes otro por comenzar Va Una cosa así Ahora lo picho un poquito Un dispositivo Creo que lo vi Lo vi en alguna parte yo esto No sé dónde Pero lo vi La idea fue buena Y ahora aprieto un poquito Con la mano Apreto un poquito Con la mano Con cuidado Esto tiene una resistencia No se puede Apretar lo que uno quiera Tantearlo un poco Nada más Apretarlo un poco Para que no tome aire Y ahora le hago aquí un nudo Y si encuentro la tijera Lo corto Y listo Yo tengo uno Lo voy a decirte más Yo más o menos Y ya empiezo con el otro Ya amarro directamente Y ahora ya empiezo con el otro Bueno y aquí en este trastero Es donde yo cuelgo el embutido Ahí está el chorizo Y aquí está el salchichón Esto lo que interesa Dejarlo en un sitio Aireado Si no tenéis trastero Podéis dejarlo en la calle Y por la noche adentro Y ahora De aquí a 15 días 20 días Depende del clima Ya se podrá ir consumiendo El salchichón El chorizo Se puede ir El chorizo Ya se puede ir consumiendo Porque como Ya hace falta En fresco Por salchichón Ahora falta Lo menos De dos a tres semanas Porque es de 38 40 Bueno Esto es cholo Y aquí está el salchichón Y aquí está el salchichón